Música Bienvenidos a su programa Sabor y Sazón con el 98 Esta vez le traemos un pescado frito a la tipitapa En donde estaremos usando como base un pescado Es un pargo blanco Normalmente este plato se prepara con un guapote Pero esta vez lo haremos con algo más Con más calidad Un pescado de mar Los guapotes como saben son pescados de agua dulce Entonces estaremos usando pinol blanco Ajo que cortaremos en finos pedazos Y tendremos pimienta También lo acompañaremos con una salsa criolla Es la que le da el sabor también Y lo adornaremos con unos tostones Arroz y una ensalada Empezaremos preparando lo que son los vegetales Y para preparar nuestra salsa Comenzaremos cortando el pimiento La cebolla, tomate, ajo Y luego el pescado lo prepararemos con sal, pimienta, ajo Y luego para freírlo le pondremos encima El pinol blanco Empecemos Cortando el tomate En rodaja Usaremos medio tomate Ya que no estaremos haciendo cantidad grande Para la salsa Solo usaremos la mitad de los géneros Usaremos media cebolla La sacamos en arito Para la salsa Para la salsa Nuestro pimentón Y vamos reservando Aquí ya tengo mi base de la salsa Que haremos para cubrir el pescado Si ustedes quieren cubrirlo Lo pueden hacer Si no Se lo ponen aparte En un bol Tengo aquí verdad Y Apartamos esto Por acá Limpiamos Y ahora sí Vamos a preparar nuestro pescado Como ven estoy usando Estoy usando una tabla de color azul Porque nos indica que tenemos que usar cuando manipulemos pescado crudo Una tabla de color azul Y cuando sea vegetal Vamos a usar una tabla de color verde Para manipular el pescado Yo usaré guantes de látex Para evitar cualquier contagio con alguna bacteria O ya sea contaminación cruzada Una contaminación cruzada Es cuando Dos géneros se cruzan Y hacen una contaminación Vamos a cortar Ajo Le vamos a hacer unas incisiones Al pescado Por acá Para poder prepararlo Este pescado ya lo tengo limpio Y descamado Y hacemos las incisiones Verdad Lo cortamos Y cortamos Ajo Para agregarle Al pescado Le agregamos sal En las incisiones Que le hicimos Por dentro Le agregamos ajo Por dentro Por dentro Solo para que nos dé Un buen sabor Luego se lo quitaremos Agregamos pimienta Bastante pimienta Para que se le introduzca Aquí ya tenemos Nuestro pescado Preparado Lo reservamos por acá Bajamos nuestra Bajamos nuestra Tabla Y limpiamos Y nuestro pescado Y nuestro pescado Ya reposó Por lo menos Unos dos minutos Ponemos Ponemos por acá Nuestro pinol blanco Para rebosar Para rebosarlo Un poco Retiramos el ajo Porque Tendremos una cocción En alta temperatura Y el ajo Se nos puede Quemar Y provocará Algo amargo Solo era para que Le diera Un poco de sabor Ahora vamos a Encender la llama Para Que tenga calor Suficiente Y podamos freír Nuestro pescado En este momento Vengo Y rebozo De pinol blanco Nuestro pescado Tipitapa Tipitapa Es un municipio De Managua Que es caracterizado Y conocido Por sus Sabrosos pescados A la tipitapa Ya que ellos Tienen abundantes Recursos Bastantes pescados De agua dulce Es de ahí De ahí de donde Proviene El pescado A la tipitapa Tenemos nuestro pescado Mientras calienta El aceite Voy a preparar Voy a preparar El plátano Para los tostones Porque va acompañado Con tostones Pelamos Pelamos el plátano Para hacer los tostones Un plátano macho Verde Verde Para que sean Crocantes Ahora lo que vamos a hacer Son Las pequeñas rodajas Para los tostones Para los tostones Reservamos por aquí El plátano Y ahora sí Vamos a introducir El pescado Con la temperatura Adecuada Esta es la manera De que ustedes Deben de hacer La fita del pescado Esperaremos Hasta que dore Nuestro pescado Y lo que iremos haciendo Mientras el pescado Se dora Es la salsa Tenemos acá Nuestros vegetales Verdad Acendemos nuestro fuego Y le ponemos aceite Dejamos que caliente Un poco Cortamos Un ajo En lámina Delgada Para darle sabor A la salsa Revisamos Revisamos nuestro pescado Salteamos Salteamos nuestros vegetales Salteamos nuestros vegetales Y le ponemos un poco Y le ponemos un poco de agua Para rehogar los vegetales Un poco de sal Un poco de sal Y un poco de salsa inglesa Para darle más sabor Y lo que sería Y lo que sería La salsa de tomate Para completar Dejamos reducir Dejamos reducir un poco Le bajamos la llama Un poco Y revisamos Y revisamos nuestro pescado Un poco más Y voy a introducir Los pedazos de plátano Para los tostones Para que se vayan Cocinando Separamos un poco Bajamos nuestra llama Revisamos el pescado Y aún le falta Un poco de pimienta A la salsa Ya tenemos nuestra salsa Preparada Vieron que rápido es Están en su programa Sabor y Sazón Con el canal 98 Todos los fines de semana Los esperamos Para verlos Volteamos Volteamos Nuestro pescado Aún le falta Algo Un poco Muy favorable Volteamos El espacio Des Soon Preparado Ol si Vamos a encontrar Departar Les O Vamos ave como ven el pescado está listo lo reservamos por aquí y continuaremos con lo que son los tostones vamos a freír nuestros tostones deben de quedar crujientes los tostones apagamos nuestra llama y por acá tengo lo que sería la bandeja donde lo vamos a montar por acá tengo unas lechugas que va a ser parte de la ensalada y la decoración del pescado por acá tengo pepino zanahoria y unos rabanitos ustedes lo pueden decorar a su gusto como les guste por acá montaremos nuestro pescado por acá le pondremos dos tostones y solo nos falta el arroz le ponemos su arroz un poquito lo decoramos y solo falta nuestra salsa abundante salsa para degustarlo bueno, este ha sido nuestra preparación un pescado a la tipitapa como pueden ver está servido sobre una cama de lechuga y vegetales nuestros tostones también tenemos por acá el arroz y la infaltable salsa una salsa criolla una salsa criolla bastante conocida por todos los nicaragüenses y espero que les guste y si ya saben si quieren ver más recetas de comida, postres o bocadillos los esperamos el próximo programa no nos deje de ver los fines de semana los sábados con repetición los domingos el programa sabor y sazón con el 98 hasta la próxima los espero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!